¡Hola amigos! Ya estamos aquí en su programa Pelayito y en la Boca. Hoy tenemos un programa muy buenísimo, porque hoy tengo una amigui, que sabe demasiado, demasiado. Entonces, antes de entrar con el amigui, hola amigui, voy a tener que presentarles como siempre a la única yoyis de la comunicación, del radio, la televisión, del teatro, del fenchú, del vagabond, del cabaret, de la natación. Bueno, es una joyis completa, el señor Jorge Zamitis. ¿Cómo estás? Un placer. Muchas gracias por estar con nosotros, Pelayo, un placer. Y hoy andamos que parece que nos metimos un churro de mota. ¿Tú? ¿Yo no? Ando casi. Es mi segunda dosis de la vacuna. Ay, pobrecita. Y ando ahorita así todo como si hubiera fumado mota. Ay, yo me levanté muy temprano, fíjate. Tenemos comentamientos, pero antes, suscríbase público, es bien importante que se suscriba para que nos caiga una lanita público y poder pagar el cafecito y todo. Pagarle a Miguelín. Y a Miguelín, que es un niño pobre. Muy pobre. Muy pobre. Muy pobre. ¿Qué dice Miguelín? Cobra caro. Cobra caro, dice. Ay, qué comenta. Oye, tenemos comentamientos, como dices tú. A ver, comentamiento. Comentamientos de respetable público. Qué bello público, gracias. Ahí le va, mira. A ver. Laufer dice, gracias por presentarnos a un Tomás Gorós que no conocíamos, gracias. Es que se nos ha, aquí se tocó todo, ¿verdad? Qué buenas galletas trajo el Tomás Gorós tú. Nos las trajamos todas. Sí, él nada más se comió una. Ajá. Y tú ya nos las trajamos todas. Dice, Genoveva Sánchez, Rosita trata mal a Jorge. ¿Qué te te vale madre a ti? No, no es cierto, no es cierto que lo veo. ¿Qué te pasa? ¿Ves por qué lo toco más? Es cierto. Porque es un pelado. Es que la pelada es como mi nodriza. Yo tengo que hacerle caso. Miro Soul, dice, ya soy fan, fan, qué buen programa, los felicito a ambos. Este contenido vale mucho la pena. Aplauso para Tomás, lo vi en la jaula de las locas y estuvo soberbio. Oh. Blanca Súchil. Saludos desde Las Vegas. Ah, mira, nos ven desde Las Vegas. Claro. Fíjate. Sí, para que veas. Y luego aquí hay un nombre raro, mira, está como, como en, ¿qué es esto? Como árabe, no sé qué. I love you, Rosana, dice. Ajá. Lucy López, saludos, Rosita y Jorge, Dana Aguilera, muy buen actor, padrísimo, cuando fue general Garnica en El Señor de los Cielos. Ah, Danita Aguilera nos dice de Tomás Gorós. Danita. Alicia Romero dice, me encanta el programa, son muy divertidos, Rosita y la Yoyis. Eh, pues es que tú eres la Yoyis. Sus charlas son pura risa, muy positivas, compartamos. Sí, por favor, compartan. Patricia González dice, señora Pelayo, como como costumbre, excelente programa y súper invitado, muy interesante la entrevista. Señor Samiti, saludos. Señorito, por favor, que todavía, que todavía no. Ya está más corrido el pobre que ya ni le dije como quiera. Y ¿sabes quién te manda muchos saludos? Sí. Pero ya hasta lo pone así. ¿Quién? Pablo Oliveira de Brasil. Do Brasil. Pablo, Pablo. Pero ve cómo pone. Pablo, Pablo, ra, ra, ra. Eso. Pablo, Pablo, ra, ra, ra. Pablo, Pablo. Adriana Ramírez, Marcos Nieves. Ay, perdóname, Pablo. Viking Huasteca. Se me atravesó el café. Viking Huasteca dice, felicidades a todos, se me antojaron estar con ustedes ahí. Viking Huasteca, esas mamón, cámbiate de nombre. Oye, ya nos desgruce. No es cierto, no es cierto. Ven, ¿por qué lo regaño? Es cierto, público. Gracias a todos por por escribirnos. Se les quiere a todos. Muchas gracias. Pero pues. Ya. Ah, y a las albaritis también. También las albaritis. A las albaritis también. Ya viene diciembre, acuérdense. No, no te van a traer nada de regalo. No, no te van a traer nada de regalo. No, no lo mereces. No lo mereces todavía. Ahí ya está. Oigan. Ahora sí. Ahí viene la onda. Fíjense bien. Es una súper actriz que yo a veces siento que está muy desperdiciada. Es correcto. Porque es muy buena actriz. Es correcto. Yo ya la conocí cuando fui a trabajar a la Varo. De Molier. De Molier. ¿Con quién? ¿Con quién hacías la Varo? Estábamos con Rafa Inclán. Entonces yo ahí la conocí. Ok. ¿No? Entonces, no, pues ahí se ve que bien buena actriz. Muy buena. Luego, es tremenda comediante. Muy buena. Una tremenda comediante como buena actriz que es. Pues es que es la buena actriz. Así es. Entonces, fíjate bien, hace reír a mucha gente. Pero sufre mucho. Sufre mucho. Musquea bastante también. Musquea muchísimo. Musquea muchísimo. Y todo. Y fíjate. Esta buena mujer. Yo sé que sabe demasiado esta mujer. Y yo quiero que me ayude a saber si, por ejemplo, fíjate, las religiones, las creencias. Ay, chihuahua. ¿Son buenas para las personas? ¿O nos afectan demasiado en nuestra manera de ser, de vivir? Porque yo siento que luego la cajeteamos. Nos apendejan. Bueno, yo eso es lo que siento. Pero no sé ella qué me vaya a decir. A ver. A lo mejor me dice, como ella, ya les voy a decir quién es. Ya, vamos a decir. Es muy fácil. Fíjense nada más. Ella es Nora Velázquez. ¡La Chabelita! ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenida, bienvenida. Es un gusto porque desde cuándo la estábamos correteando, ¿verdad? Ay, sí. Y no más, ¿no? No podía. No más, no, no más. No la dejaba. Pero gracias al creador porque había trabajo, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Siempre. Bueno, pues tú preguntaste de las religiones, ¿verdad? Ajá, te pregunto. Bueno, yo pienso que es algo que los seres humanos decidimos si queremos creer en algo o no. Ajá, ajá. A veces la vida, pues, es muy difícil y no sientes que no puedes tú solo. Ajá. Y entonces, el tener una fe en alguien, pues, es bueno, te ayuda, mientras no te dediques al fanatismo, mientras no pierdas la objetividad, ¿no? Sí, entonces, no propiamente a lo mejor una religión. Yo también soy de la idea de que hasta el más ateo debe tener fe en algo. En sí, en ti mismo. Hasta en el mismo. En ti mismo debes de tener fe. Bueno, sí, por supuesto, eso siempre, ¿no? Pero a veces ya tienes fe en ti, pero sientes que necesitas a alguien. Claro. Algo más, este, poderoso, no sé. A quien platicarle, encomendarle, pedirle, rogarle, suplicarle, no sé. ¿Y usted tiene alguna religión? Yo crecí en un internado de monjas, estuve a once años interna, entonces mi religión está en mis venas, o sea, corre por mi sangre, mentira. No, pero usted ya rezó todo lo que teníamos que rezar, la pelea y yo. Yo soy muy respetuosa de la religión de cada quien. ¿Tú eres católica? En el internado eran las monjas de, sí, católica, apostólica y remona, digo, romana. No, romana no eres, eres mexicana. No, pero así es la que la religión, entonces. ¿Y por qué la metieron a un internado así? Bueno, mi papá se murió y entonces nos quedamos seis hijos y mi mamá sola y entonces fue muy difícil, mi hermana la mayor fue la que le apoyó a mi mamá, hizo el papel de papá. Ella se puso desde los dieciséis años a trabajar. Ok. A ayudar a mi madre y entonces, mi mamá tenía muy buena relación, este, con unas personas que fueron las que fundaron esta, esta institución, la Mier y Pesado. Esa, estamos hablando aquí en México, en la Ciudad de México. Sí, sí, son cuatro instituciones que dejó una fundación, la Mier y Pesado. Ah, ok. Fue un internado para niñas, otro para niños, un asilo y un hospital. Dejaron esas cuatro instituciones. Es que los Mier y Pesado, según yo, creo que no pudieron tener hijos. Tuvieron uno, pero lo perdieron, se murió. Ajá, creo que se murió y a partir de ahí ellos... Hicieron la escuela. Ajá, dijeron que querían ser filánticos. Y entonces dejaron cuatro instituciones para que niñas huérfanas de papá o mamá y niños también pudieran tener una beca. Y entonces yo tuve ese gran privilegio de tener una beca. Estuve once años en esa escuela. Ah, muy bien. Pero como internada. Sí, interna, sí. ¿Y qué, qué, cómo, cómo se vive? ¿No es de repente no se extraña? Yo echando desmadre. Ah, sí. Ah, sí, yo dije, a mí este numerito no me gusta, pero esto es lo que yo tengo que hacer. Desmadre. No me queda de otra. Desmadre. O sea, yo no, nunca estudié, nada más memorizaba, pasaba los exámenes porque si no en mi casa me colgaban de la lámpara. Ajá. Y entonces me dediqué a echar desmadre, a echar chistes, a imitar, a cantar, a cambiarle las letras a las canciones. Todas las estupideces que puedas hacer en la vida, esas yo hice en lugar de estudiar. Oye, ¿y las monjas qué te decían de tu desmadre? Las monjas eran divinas, me soportaron, cosa que les agradezco mucho. Ajá. Y este, me expulsaron dos veces, pero no al grado de que yo ya me fuera. Eran travesuras muy sanas. Yo no era malora, no, no hacía cosas feas, o sea, travesuras chiquitas. De esos traviesos que hasta les caen bien luego a los maestros, ¿no? Pues sí, porque es como que es una travesura, una travesura que hiciste. Por ejemplo, había una ventana, estaba la cocina, que estaba súper cerrada, nos daban de comer muy bien, pero yo nada más por traviesa, me saltaba una ventana y en la cocina había teléfono. Y entonces yo me dedicaba, pues ya cuando tuve novio, a hablarle al novio y a este, y bueno, a mi mamá no le hablaba porque se infartaba, ¿verdad? Ajá. Porque entonces no la pasó usted nada más. Oye, pero estudiaste ahí la primaria, la secu y la prepa. No, no nos daban prepa, nos daban comercio. Ah, claro. Era muy común, ¿no? Secretario y auxiliar de contador para que cuando saliéramos del internado, empezáramos a trabajar y no fuéramos una carga para nuestra familia. Oye, ¿tú también fuiste de monjas, no? No. No, ya muy al final cuando me metí al Miguel Ángel. Ah, ¿tú fuiste del Miguel Ángel? Pero estuve diez minutos. Diez minutos estuve allí porque yo ya estaba en el teatro, yo estaba ensayando. No, pues ya Sodoma y Gomorra. No, ya no, ni llegaba a la escuela. A la Sodomita. Llegaba muy tarde, ¿no? O que a las siete de la mañana iba a estar y yo estaba ensayando a las doce de la noche. Pues no, ya, no, ni qué ganas. Pero bueno, cuéntame, ¿tú crees que a ti te ayudó la religión para ser una niña, no sé, una niña feliz o no, o qué? A mí me ayudó mucho los principios morales que me inculcaron, ser una persona respetuosa, honrada, honesta, este, bueno, sí cometo mis errores, por supuesto, pero siempre lucho, siempre trato de encauzarme en esa educación que me dieron porque fue muy bonita. Ah, ok. Así te fue bien, porque digo, sabemos, por ejemplo, oscuras estos pedazos que existen, hay cosas muy, muy oscuras luego también en la iglesia. Sí, en los internados. No, no, nada más es todo muy lindo, hay cosas oscuras que... No, nada más en cuestión a lo mejor sexual y de abuso, sino también a lo mejor, este, que son, luego, aunque son monjas y todo esto, luego tratan mal, castigan muy feo. Sí, teníamos una monja que era muy especial. Bueno, dos. Ajá. Una, este, de repente entraba al dormitorio y era flaca, flaca, parecía una calaca. Ay, qué horror. Y agarraba las camas y las volteaba y los colchones y los burós y de repente llegábamos a desayunar y era un desastre aquello. ¿Por qué lo hacía? Estaba loca. Ay, qué horror. Y luego había otra que era como medio, que le gustaban las chavas, como que medio especial. Ajá. Ajá. Afortunadamente nunca tuve ningún... No era medio especial, yo creo que era más lesbiana que especial. Especial, sí, pero nosotros éramos muy inocentes. Pues claro. No sabíamos nada, no sabíamos nada de la vida. Claro. Entonces, yo de repente sentía yo como raro, pero bueno, afortunadamente nunca me faltó al respeto. Ajá. Y ya, o sea, viví mi vida feliz. Y después no hubo como reclamo a la mamá, así de, oye, ¿por qué me? ¿Qué me mandaste aquí? Ay, no, pobre de mi mamá. Oye, imagínate, o sea, tenía, mi mamá tenía 40 años cuando se queda viuda con seis hijos. Sí, chamaquito. Yo tenía cuatro meses, o sea, ¿qué le iba yo a reclamar a mi mamá? Nada. No, al contrario, qué bueno que encontró ese internado y que nos metió, porque, ¿qué hubiera podido hacer la mujer entre que iba a trabajar? O trabajaba o cuidaba. O nos cuidaba, ¿no? Pero, ¿qué tuviste hermanos y hermanas? ¿Cuántos son? Digo, ¿cuántos mujeres y cuántos son? Tengo cuatro hermanas y un hermano. Ah, ¿y a las cuatro las metieron al mismo internado? No, a tres. A tres nos metieron a ese, a otra de mis hermanas la metieron a otra institución. Mi hermano estuvo internado en otro lado y mi hermana la mayor era la que hacía de papá, te digo, era la que trabajaba y corría. Bueno, mi mamá también trabajaba. Sí. Pero, pues, entre las dos, ¿no? No, pues, es una, es complicado. Y como mamá, dices, ¿tú qué eres mamá? Uy, ¿tú, mi hijita? Mi hija, pues, ya tiene cuarenta años, está hecha una muñeca. Ajá. Estudió, este, terapia de arte en Boston. Ok. Después aquí vino a México, hizo una maestría en psicoanálisis y ahorita está estudiando su doctorado también en psicoanálisis. Entonces, la hija, pero para nada le interesó esta parte de la actuación. Mi hija es actriz natural, canta precioso, baila precioso. Es súper simpática, pero ella, como tiene una mamá loca, pues, prefirió ser terapeuta. Ajá. Mejor, mejor. Sí, alguien tiene que ser inteligente en esta fase. Claro. Nada más yo la va a que tomar, ¿no? Y nada más tú, 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 usted una. Sí, sí, como pa' qué, otro. Muy bien. O sea, con esta situación, como vive uno, ¿no? No, yo la, cuando la conocí, pues, mi hijita estaba chiquita. ¿Qué años tendría cuando hicimos el lavado? Como unos ocho años. Ay, sí, pues, sí. Estaba bebesa. Chiquita. ¿Y en qué momento sale de ese internado para dedicarse a la actuación? Salgo cuando voy a cumplir los diecisiete años. Y a los dieciocho años empiezo a estudiar teatro en la Academia de Andrés Soler. Sí. Son tres años nada más de la academia. Yo no estudié la prepa ni fui a la universidad. A mí me quedaba la vuelta del trabajo. Ah, padrísimo. Yo trabajaba de secretaria de las nueve de la mañana a las seis de la tarde y a las seis llegaba mi clase corriendo a la academia hasta las diez de la noche. Oye, muy bien. Oye, pero, esto de, esto que me estás contando de que tu vida empezó en esa escuela muy religiosa, me imagino que las hacían rezar y tal, tal, ¿no? Sí, sí, todo el día, todo el día rezábamos desde que nos levantábamos a la hora de desayunar, después de desayunar, antes de la clase, antes de comer, después de comer, el rosario, o sea, bueno, todo. Pero mira, yo me adapté. Claro. Y tú hasta la fecha, ¿eres de las que va el domingo a misa y esas cosas? No, no. No, definitivamente no. No eres tan así, tan católica, de hueso colorado. No, o sea, soy muy respetuosa de la mentalidad de cada quien. Lo que cada quien crea. Pero pienso que si uno se porta bien, está bien. Claro. Ese es el chiste de esta vida. Portarse correctamente. Claro. Y que quizá tenemos contacto directo con Dios, ¿no? Nosotros no necesitamos un intermediario para a lo mejor hablar con Dios, sino con una simple oración. Pues yo siempre doy gracias, ¿no? Claro. Por supuesto que pido que salud, que me haya oportunidad de trabajar, que la familia esté bien, que todo el mundo tenga la oportunidad de tener sus recursos económicos, salud y vida, ¿no? Eso sí. Pero pues no, no, no voy a la iglesia mucho que digamos. No. Soy muy respetuosa, te digo. Y no me gusta hablar de estos temas. Ajá. Y de repente. Pero era Chabelita, por ejemplo. Ajá. Bueno, Chabela es religiosa hasta la pareja. Si pudiera, viviría metida en la sacristía, ¿me entiendes? O sea, ¿no? Y esa salió a partir de lo que hiciste con Héctor Suárez o era algo que tú ya tenías pensado? No, no, no. ¿Cómo fue? Este personaje lo inventó Alejandro Licona. Ah, como un gran dramaturgo mexicano. Un gran dramaturgo, claro. Este, yo trabajé diez años en el bar Guau. Ajá, sí. Ay, qué buena camada de comediantes sacó el bar. Pues nos armaron, nos formaron porque eran todas las noches de lunes a sábado, ¿no? Por un tiempo. Sí. Luego ya fue de, perdón, de martes a sábado. ¿Ese no era el que era de Julián Pastor? Sábado. Él era el director y él era el que conducía todo el grupo, pero el lugar no era de él. Ah, ok. Este, allí Alejandro Licona conocía a Ausencio Cruz. Ajá. Pues un día llegó a ver la función y se integró. Hicimos un grupo y entonces hicimos algunas funciones para teatro, hicimos algún programa para circuito cerrado, este, hicimos varias cosas, ¿no? Ajá. Y entonces Alejandro Licona se daba cuenta que yo lloraba mucho porque Julián Pastor me regañaba mucho porque yo era muy miedosa. A mí me daba terror pararme frente al público, pero yo quería aprender a hacer el humor que hacíamos ahí, que a mí me parecía muy inteligente. No, era padrísimo. Era un gran respeto. Un gran respeto. Padrísimo. Totalmente de acuerdo. No era fallacho, no era vulgar, era inteligente. No era como estos nuevos estandoferos. No, 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 es que esa comedia que se usaba en ese momento era sensacional y ver grandes actores desde, no sé. ¿Luján? Luján estaba ahí. Luján estaba Víctor Trujillo. Víctor Trujillo. Víctor Trujillo, claro. Pero digo, en estos lugares. Enrique Singer, que ahora es el presidente del Ciencio, el director de la Compañía Nacional de Teatro. Sí, exacto. O sea, gente muy brillante, talentosa. Fíjate, yo llegué a ver a otro, sí, bueno, estaba el miau y el guau. Pero era, no, eran totalmente diferentes el estilo de humor. El guau era político. Sí, muy político. Muy inteligente, una crítica muy aguda, ¿no? Y el miau era otro tipo de humor. Bueno, pero veías grandes actores como Fernando Luján. Sí, Fernando Luján estuvo en el otro circo. ¿Veas que gente? Germán de Esa también. Yo nunca supe de otro circo que estuviera en eso, ¿eh? ¿No estuvo otro circo? No, no estuvo. Germán de Esa estuvo, porque decían que también Germán de Esa anduvo por ahí, ¿no? Pero en el bar guau no ha de haber sido el Café Colón. Ah, no, el Café Colón. Ahí en el hecho. A ver, en ese. Luego La Planta de Luz. La Planta de Luz, sí. Que también era un humor maravilloso. Sí. Inteligentísimo. Pero, ¿por qué te hacía llorar? Digo, ¿por qué le hacía llorar yo y aquí ya de igualado? O sea, a ver. Ay, háblame de tú. Yo era muy miedosa, me daba mucho miedo, porque cuesta mucho trabajo. O sea, bueno, al menos a mí me cuesta mucho trabajo. A ti te cuesta mucho trabajo. Y me regañaba mucho Julián Pastor, y yo me ponía muy nerviosa, entonces yo lloraba. Entonces, mi cara cuando lloro es chistosa. Entonces, todos se reían de mi cara, porque pues eso es normal. A mí me costó mucho trabajo aprender a reírme de mí, porque yo me tomaba como muy en serio. Ah. Pero ahí aprendí, aprendí y dije, oh, qué maravilla, que uno pueda reírse de uno mismo sin enojarse y sin pensar que te está faltando el respeto a nadie, ¿no? Ajá. Entonces, pasó el tiempo, nos salimos ya del bar guau, yo ya estuve trabajando como comediante solita en mi show, y ya cuando lo tenía yo armado en mi show, este, un día Alejandro Licona me habló y me dijo, le estoy pidiendo a Héctor Suárez que te deje trabajar en su programa de Que nos pase. Te estoy escribiendo un personaje, y yo me tiré de la risa tres, claro, por supuesto le dije, ay, muchas gracias Alejandro, pero cuando colgué dije, jaja, cualquier día me va a dejar Héctor Suárez que yo participe en su programa. Pero fue el que nos pasa ya esta nueva versión, la segunda versión. Entonces, efectivamente, Héctor Suárez quería, en paz descanse, Dios lo tenga en su gloria, él quería mujeres guapas, jóvenes. Claro. Y cuando le dijo, Alejandro Licona, Nora Velázquez, le dijo, no, o sea, no me traigas a ese señor. Ajá, claro. Chavitas lindas, jovencitas, simpáticas, señora. No. Entonces, este, Alejandro le dijo, bueno, es que necesito una actriz. Nora sí es actriz, entonces dale chance, ¿no? Le rogó, le suplicó hasta que lo convenció. Y entonces accedió don Héctor Suárez, me mandó llamar, yo ya llegué con mi vestuario armado, porque yo soy fan de mis vestuarios, me encanta armarlo. Y entonces, este, fue maravilloso, porque cuando Héctor Suárez me dijo, ¿tienes idea de cómo es el personaje? Pues yo ya parece que le voy a decir, sí, señor, pues le va a mandar a volar, ¿verdad? Claro, claro. ¿Quién es Juan Camanay? Pues ahí, tú, tú, papá. Yo no tengo ni idea, señor, ¿cómo quiere usted que yo le haga así? Ajá. ¿Cómo usted quiere? Pues mira, te lo voy a dar el tono. Haz de cuenta que me trajo los once años de internado, ¿no? Cuando yo tenía seis años que entré al internado, me obligaban a que me confesara. Yo no tenía ni pecado. Ay, pues no, ¿qué voy a decir a los seis años? Esperando que me tocara la confesión, decía, ¿qué le voy a decir al padre? Entonces inventaba pecado, para que no perdiera el tiempo, ¿no? Claro, claro. Que él iba a decir, pues es que yo me porto bien. ¿Qué podía yo pecar? Nada. Un niño de seis años. Pero a fuerzas teníamos que irnos a confesar. Entonces me vino así el internado completo con las monjas y la forma de, el resto, este idioma que es, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces puse mis antenas a todo lo que daba. Me apliqué porque Héctor Suárez era perfecto, así. La, cómo te dirigía era perfecto. O lo captabas o te regresabas a tu casa. Ajá. Y entonces fue de verdad algún encuentro, un encuentro extraordinario en mi vida. Un día me dijo, ¿cuándo se te ocurrió en tu vida que yo te iba a hacer de patiño? No, así, así me dijo, sí, sí. Pues es que sí. Imagínate. Porque él tenía, él estaba acostumbrado. Él era el patiño, él era el cómico, pero conmigo era el patiño. Entonces le dije, esto es un milagro de Dios, señor. O sea, no hay otra respuesta. Pues, ¿qué puede ser? Imagínate. Yo, pobre, este, mortal, muerta de hambre, insignificante, fea, vieja y toda la fregada. O sea, que trabajar a su lado. No, sí. Eso fue un milagro de Dios. Tuve el gusto de entrevistarlo, verlo al maestro Suárez y sí tenía su carácter. Pero yo creo que ustedes como actrices me dirán, ustedes como expertas, pues sí era buen actor. Ay, claro. Un gran actor. Era muy, muy, un gran actor. Era fabuloso. Perfecto, o sea, personaje que hacía. Ajá. Y además la creatividad que tenía, el criterio, la valentía, este, la versatilidad. Sí, no, no. Toda la crítica que hizo. Es que nadie se ha semejado a él en México, jamás. No, no, no. ¿No? Debemos reconocer que él tenía esa capacidad de dejarnos a todos impresionados. Sí, él tenía su onda. Ahora, el carácter tenía un carácter maravilloso. Era la persona más linda de Ulcer. Pero también podía tener el lado espantoso. Pero si se enojaba, agárrate. No, no, no. Agárrate de la hora. ¿Se llegó a enojar en algún momento con usted? No, jamás. Nunca jamás. Un día se enojó porque estábamos en un espacio muy pequeñito y él había puesto una virgencita como de papel mache, pero era francesa, era una cosa muy bonita. Y cuando entra Chabelita, con las barbitas, se atora en la virgencita y se cae la virgencita. A mí no me dijo nada. A los chicos que ponían la escenografía, ya les puso una que yo casi me quería meter debajo del reclinatorio. No, se ponía bien loco cuando se enojaba. Horrible. Pero ¿sabes qué? Mira, es una forma de ser que te espantas cuando no entiendes de qué se trata. Es una persona que está nerviosa, que quiere que todo salga perfecto, que el producto sea bueno, que a todos nos vaya bien, que todos ganen. O sea, esa es la finalidad. Y que tenía el peso, que él traía todo el peso de ese programa, ¿no? Sí, y que ese era su carácter. Su programa, su nombre, su sello de calidad. Sí, aparte él era un genio. Entonces igual era la persona más linda y encantadora y amorosa y dulce que tenía ese carácter, pero también tenía ese talento. Entonces, si no te gustaba, agarrabas tus trevecos y tiras a tu casa. Pero a mí de momento me espanté mucho. Pero a mí no me dijo nada y yo fui la que la tiré sin querer. ¿No? Oye, y este Licón es el que escribía siempre el escritor. Sí, siempre. Siempre lo he defendido. Me he peleado con media humanidad. Porque todos, todos los productores, todos tienen maravillosos escritores. Entonces me piden a la chabela y les digo, tiene que ser Alejandro Licón el que escribe el guión. Está claro. El libreto. Qué bien. No, nosotros tenemos escritores. Les digo, saludemelo a todos. Sí, no. Antes de ser maravilloso, no le voy a quitar. Claro. Lo que le corresponde. No, no, es de él el personaje. Es la esencia. Es ya. Porque luego pasa mucho eso, ¿no? Que de repente dejan de ser esos mismos los escritores y cambia totalmente la psicología del personaje. Sí, no, no, no. Pero además no hay derecho de quitarle su trabajo a quien se lo merece. Ajá. O sea, es una falta de respeto, de agradecimiento, de lealtad. Espérame. Se le cayó. Se le cayó. Acaba con la casa, muchacho. Se le cayó el diú. Se le cayó el diú a Miguelín. A esto otra vez se le cayó el diú. 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 Entonces, siempre usted aboga por llevar a su... Siempre lo defiendo contra... Bueno, los mando a volar porque luego aparte me pichicatean. Ajá. Ay, dice que cuánto cobra. ¿Cómo que cuánto cobra? ¿Usted sabe lo que ha ganado? Claro. La empresa que ha vendido este producto. ¿Cuánto ha ganado? Porque ni me pregunte. O sea, lo que el señor diga, eso le paga. Ajá, claro. ¿Y cómo fue el cambio? Porque a partir de ahí fue más sonado su nombre, ¿no? A partir de ese personaje. Bueno, sí, porque no me conocían ni en mi casa. O sea, de veras, ¿no? En serio. O sea, en mi casa. Digo, ay, yo, ¿quién es? Sí, siempre así. O sea, sí, me di a conocer con ese personaje de la chabellita. O sea, hay actores que se quedan con su personaje toda la vida. Toda la vida. Y nada más hacen... Porque usted tiene más personajes en su show. Tiene varios personajes. Sí, pero aparte he trabajado en otros lados. Ay, sí. Me han abierto las puertas en el cine. Y entonces, gracias a la chabela. Porque Ripstein me descubrió gracias a la chabela en YouTube. Ay, ¿qué has dicho con Ripstein? ¿Qué has dicho con él? Bueno, a él le gusta mucho ver YouTube porque tiene mucho sentido del humor. ¿No? Las películas son así como... Intensas. Sí. Pero él es muy simpático. Entonces, viendo en YouTube, descubrió a Chabela. Entonces, me mandó a llamar para hacer una película que se llama La calle de la amargura. Ah, ¿cómo no? Al lado de Patricia Reyes Espíndola. Que es basada en un hecho de la vida real. De los enanitos. Ajá. Que los mataron unas goteras. Exactamente. Que los contrataron. Y entonces, este... Me llamó y me dijo, quiero que usted haga este papel. Y le dije, pero si yo soy una humilde actriz de comedia, ¿cómo voy a trabajar con usted, que es el director? Ajá. Y me dijo, los mejores actores son los que manejan la comedia. Claro. Porque, pues... Maneja todos los géneros, mi amor. Sí, porque manejan todo. Entonces, yo dije, pues sí, pero yo soy así de las comediantes. Me dijo, no, no, no. Yo me hago cargo de que usted lo haga bien. Y la verdad que fue un privilegio y un placer enorme. Pero qué padre experiencia. Trabajar con él. Y este... Y entonces, cuando estábamos en Venecia, en el festival, me dijo, a ver, ya vio a dónde la traje. Ay, qué padre. ¿Fuiste tú a Venecia y todo? Fuimos, sí. Patricia Reyes, Espíndola y yo somos las protagonistas. Y entonces... Ay, qué padre. Y allá le dieron su premio de sus 50 años de director de cine a Rips. Pero qué coraje que aquí en México la película no se ha podido proyectar como se debería, que no se ha reconocido. Es muy buena, la película es muy buena. Y también hizo otra, la de El diablo entre las piernas, que también llamó a Alejandro Suárez, de protagonista. ¿Dónde está la Pazquel? Donde está la Pazquel. Y también lo mismo, ¿no? O sea, esas películas intensas, pero que también tanto La calle de la amargura como las cosas que ha hecho Rips, hay dos, tres cosas que de repente tienen también su humor negro, ¿no? Tipo, a mí se me llega a figurar hasta un tipo muñuel, ¿no? ¿Cómo no? Que aunque la película es muy, muy seca, de repente tiene unas cosas que nos da risa, ¿no? Tiene humor, tiene un humor. Que nos da risa. La Pazquel, que es la que escribe los guiones, también interviene por supuesto Rips, pero este lo escribió nada más para Salicia García Diego. Y tienen unas cosas maravillosas, Margo. Sí, son una pareja extraordinaria, los dos muy creativos, muy padre. Oye, pero qué maravilla que de tú sintiéndote que, ay, no soy nadie, no puedo, ay, yo, ¿sabes? ¿Sí? Te llama Rips, te llevan a Venecia, hace esta película tan importante, con Mis Reyes Espíndola, que es una preciosa, pati, es un encanto, pati, es lo máximo de lo máximo, la pati. Sí, es la persona más generosa. Con un gran director. Y luego, pues, gran director, la escritora, todo, o sea, dices, fue un regalazo, amiga. Sí, la verdad que sí. Un regalazo. Sí. Y todo por la chabelita. Sí. Que viva, que viva la chabelita. No, pero fíjate cómo se va desenredando todo, desde aquel internado, ¿no? O sea, también con... Por algo tenía que estar ahí. Por algo tenía que estar ahí. Para que ella hiciera su chabelita después muy bien. Y nunca tuvo usted algún reclamo, algo así, de estas personas que de repente son muy mochas, que llegan y dicen, oiga, no, se está... Que su personaje en ningún momento se hace mofa de la risa. Sí, yo lo cuido muchísimo. En ningún momento. En alguna ocasión en el programa de Ortiz de Pinedo, en la Casa de la Risa, hubo ahí un... Tiraron un santito y yo me puse furibunda porque le dije, no, 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 no. O sea, no se trata de faltarle al respeto a este sitio. Claro. No, es un set. Sí. Pero para mucha gente esto es muy importante y tenemos que ser muy delicados, muy respetuosos. No venimos a faltarle al respeto a nadie. El humor es irreverente, pero no es irrespetuoso. Ándale, bien. Estamos haciendo humor, ¿verdad? Para determinadas cosas que conocemos en nuestra sociedad, perfectamente bien, y nos está haciendo reír una situación, pero no estamos burlándonos de nada, de ninguna creencia. Que está haciendo una crítica a la sociedad, quizás, pero no a la religión. Pues es una situación en donde se encuentran dos seres que son muy claros en nuestra sociedad. Todos tenemos una tía que es como la Chabela, o la conocemos. Ajá, claro. Y conocemos el mundo de la iglesia, entonces, del sacerdote, su mundo, su situación. Entonces, todo esto nos crea mucha risa por cómo se encuentran ellos. Claro. En un encuentro muy incómodo, ¿verdad? De confusión, de... Sí, sí, sí. El malentendido. El doble sentido, el doble sentido que tenemos, el morbo, todos. O sea, todo esto se conjuntó. Entonces, de eso es lo que se ríe la gente. Entonces, yo nunca jamás, este, permití que... Bueno, ese día lo hicieron, ¿me entiendes? Ajá. Pues ni modo, yo no lo pude evitar. Pero que en el sketch se tenía que caer el... No, me acuerdo cómo fue, pero sucedió. Entonces, imagínate nada más. Se nos viene encima. Luego nos quitaron el programa porque dijeron, este... Unos empresarios. Ajá. Dijeron que Chabela lastimaba las fibras sensibles de la Iglesia Católica. Ajá. Ay, no. Pero la dejaron de grabar. La dejaron de grabar, ya no quisieron seguirla grabando. Y este... Mire, ya nos están marcando. Ya. Ya nos están marcando para regañarnos. Para regañarnos seguramente. Perdón. No, no, no se preocupe. No, no pasa nada. Aquí puedes hacer lo que quieras, ¿no? Aquí no pasa nada. Pero... Oye, pero una pregunta. ¿Cuánto tiempo hiciste la Chabelita con Héctor? Con Héctor Suárez. No me acuerdo exactamente. Yo creo que debe haber sido como un año. ¿Y a qué hora se entró Jorge, este... Bueno. Sergio. Corona. No, mira. A ver, ¿cómo estuvo eso? Héctor Suárez deja de hacer el programa de Que nos pasa la segunda versión. Ajá. Perdón, y lo toma Ortiz de Pinedo, el personaje de Chabela, y lo presenta en La Casa de la Risa. Primero llama a Jorge Falcón a ser al padre. Ah, cierto. Y en una ocasión, este, no sé qué pasó, el caso es de que llegó Sergio Corona a hacer el papel del padre. Y así fue. Y después lo quitaron de aquí, de México, me llevaron a Estrella TV, y allá contrataron al Caballo Rojas en Paz Descanse. Ah, el caballito. Y también con el luis y lo hacía maravilloso. Ah, padrísimo, era padrísimo el caballo. Sí, el caballero adivino. Con esa vocesota. Sí, era maravilloso. Era de un respetuoso, solidario, participativo, divertido. Era encantador, la verdad. Trabajamos muy a gusto. ¿Y cuánto tiempo se hubiese ahí en Estados Unidos? Ya ni me acuerdo, como cuatro años o cinco. ¿Pero no se enojaron acá en Televisa por haber sido estrella? Ah, sí, claro. Sí, un día me llamaron y me dijeron que no podía yo ir a trabajar a Estados Unidos. Entonces yo le dije a ese señor, ¿de parte de quién? ¿Quién se cree usted para decirme a mí? Claro. Que yo no puedo desenvolverme en mi carrera donde la gente me necesita y me quiere. Además, exclusividad no te pagaban, ¿o qué? O sí. Durante años sí me la pagaron, pero ya para entonces ya no me la pagaban. Ah, pues no, pues no tenía por qué decir nada. Qué cómodos. Sí, entonces, no, le puse una regañada, le dije, ¿de quién se cree? Claro. No, o sea, un comediante tiene que estar donde lo quiera la gente, donde lo necesite, porque finalmente la risa es algo que nos ayuda a sobreponernos de las cosas que nos suceden en la vida. Nuestra gente que está en Estados Unidos de verdad extraña a todo, su familia, su comida, sus tradiciones, su sentido del humor, su idioma, todo lo extraña. Todo, todo, claro, por supuesto. En una ocasión, estando en Los Ángeles, me pasó algo que de verdad me hizo tan doloroso. Unos matrimonios mexicanos que fueron a Estados Unidos a trabajar y les va de maravilla. O sea, los ves con las clavotas de oro y, ¿no? Wow. Lana, o sea, tienen restaurantes y ganan dinerales. Entonces me platican, no, Chabela, fíjense que allá en Nueva York hay una obra que está muy bonita, que nos dijeron qué nombre, que la teníamos que ver. Compramos los boletos con meses de anticipación, Chabalita, y la fuimos a ver a Nueva York. Le digo, ¿qué tal está la obra? Pues, ¿quién sabe? Porque no la entendimos ni madre. Te lo juro, real, de veras, te lo juro. Sí, pues sí. Ellos llegan a trabajar, hacen lana, les va de poca madre, y llegan y dicen, estuvimos en Broadway viendo la obra de tal, ¿no? Ajá. Y que, pues, no, estaba bonito, la escenografía estaba toda madre, los artistas qué guapos, qué bien cantan, pero no entendimos ni nada. Y ella qué buen público, ¿verdad? Cómo les va muy bien a los comediantes allá en toda esa parte. Pues es que te juro de verdad que todos lo necesitamos, todos buscamos. Cuando llegas de trabajar, lo primero que haces es o pones música, o pones una película, o pones un programa que te divierta. ¿Por qué? Porque necesitas relajarte. Sí, por supuesto. ¿Quién te ocasiona eso? Los artistas. Claro. Los que se rompen la madre componiendo las canciones, inventando las obras. Pero qué tal que este gobierno dice que el teatro y toda esta parte cultural en estos momentos no es tan importante, que ahorita nos esperemos. Eso dijo el secretario de Cultura de la Ciudad de México. Que ahorita la parte artística y cultural y teatro no era tan importante en la pandemia. Cuando yo creo que es lo que nos puede dar un respirito, ¿no? Pues mira, afortunadamente tenemos las redes sociales y ya no necesitamos al secretario de Cultura. Ay, sí. Cuando tú agarras y pones tu carnal, ¿no? Bien dicho. Haces tus sketches. La gente ahorita, la gente sonrita. Sí, por supuesto. Hace sus TikToks. Sí. Yo me paso horas viendo esos videos porque me encantan ver a los matrimonios que se ponen de acuerdo. Ahora tú entras aquí y yo te digo esto. Y hacen sus pequeños sketchitos. ¿Y tú no te has animado a hacer TikTok? No, a mí no. A pesar de que, déjame, digo, usted lo debe saber, quizás, muchas cosas de las que hace Chabelita los utilizan para hacer TikTok. Claro, claro, ¿no? Y luego los están, los sketches de Chabela, los cortan en Rusia y entonces dicen de qué se trata. Que nosotros los mexicanos nos reímos de tal. Ya lo tenía, me platicó Alejandro Licona, yo no los he visto, pero sí me platicó. Entonces, aparte hay gringos que también, estando allá en Estados Unidos, casados con mexicanas que las veían que se reían, ¿de qué te ríes? A ver, explícame. Es que Chabela, de veras es un sketch muy bien escrito. No es porque yo lo haga, es que Alejandro Licona, de verdad, es una persona que maneja precioso el humor, el idioma que se maneja en este entorno, ¿no? De la iglesia, de toda esta cuestión, que además es precioso cómo va llevando al padre a pensar mal el padre y al final sale con una burrada. No, y esta parte que también todos tenemos, que de repente cuando dice el padre, este, ya, 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 ya no me cuentes, bueno, y luego, ¿no? O sea, nos pasa a todos, ¿no? Que de repente, bueno, y luego, ¿no? Ajá, el morbo del ser humano. Claro. Pues será muy cerrón, pero es un morboso. Claro. Pues sí, pues sí. Claro que sí. Le llaman a la fe y dice, ¿y luego qué pasó? Sí, luego qué pasó. No, y cómo ha llegado hasta hacer comerciales, ¿no? Hasta, o sea, el personaje llegó, o sea, pegó con todo. Sí, también me llamaron a hacer comerciales. O sea, con todo, con todo. No, sí, te pegó, qué padre. Veinticinco años ya cumpliendo. Veinticinco años. Veinticinco años. Veinticinco años ya. Ahora sí que parece que fallé. Pues sí, porque, mira, lo que pasa es que yo creo que las cosas que te gustan no pasan de moda, o sea, digo, ya no tienen el mismo efecto que cuando empezaron. Sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿te gusta una canción? La puedes oír mil veces, la canción, porque esa te gusta. Un chiste, contar un chiste. ¿Cuántas veces te gusta que una persona te cuente el mismo chiste? Claro. Y te vuelves a reír. Pero yo creo que usted acaba de decir algo muy, muy importante, que dice, cuando está bien escrito, y yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, hay series de comedias, a lo mejor los polivoces, entonces, que ahorita los vuelven a pasar y se vuelve uno a reír. Quizás son otros ritmos, un poquito más lentos y todo, pero cuando está bien hechas las cosas. No, pero bueno, también era una gloria. ¿Cómo se llama? Mauricio Claes. Mauricio Claes era una joya de escritor. Escribía maravilloso. No, era maravilloso. Pero en este país no valoran a los escritores. Hombre, para nada. No les pagan, les vale gorro, pasan por encima de ellos. Así es. De veras, a mí no sabes los entripados que me la paso haciendo y que les pichicatean. Y de veras, qué bueno que yo siempre he estado defendiendo a Alejandro Licona, porque es un personajazo a la chaveja. En cambio en Estados Unidos, ya ves, ¿no? Los escritores les hacen tantito algo, se van a huelga y paran todas las series, todos los programas y a ver, háganle como puedan, ¿no? Y aquí no. Porque allá los valoran, pero allá sí contratan a buenos escritores y les pagan. No sé si les paguen bien, pero les pagan. O sea, aquí les vale madre, no les pagan. No, no les pagan. O sea, me ha pasado que lo han contratado a Licona, hemos grabado los sketchs y no le pagan. Ay, qué poca. No, 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 unas cosas horrendas. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Qué aplica? O sea, tú vas y les dices. Que los mandes al caramba. Ok. Así, directamente, sin escalas. Órale. O sea, yo con este no vuelvo a trabajar. Pero, fíjate, también, regresando otra vez a don Héctor Suárez. Don Héctor Suárez cuando lo entrevistó un día me dijo, la gente piensa que yo soy muy conflictivo. Lo que pasa es que no me dejo. Me dijo que es diferente. Claro. Y yo creo que sí, ¿no? Hay veces que no hay que dejarse, ¿no? No, nunca. Nunca hay que dejarse. Una de las cosas, fíjate, me decían de unos estudiantes que qué les sugería yo para esta carrera. Ajá. Dije, lo más importante en esta carrera es aprender a decir no. Esto, no. Punto y final. Porque en esta carrera. Y tener resistencia. Pues sí. Porque esto es de resistencia. Sí, sí. Esta carrera es de resistencia. Pero tienes que saber decir no. Ah, claro. Porque hay gente muy encajosa y de todo, hay de todo. Ajá. Entonces, para mí decir, me cuesta mucho trabajo porque Licona me dice, no, mira, haz el trabajo, gánate ese dinero. No, le digo, aquí somos los dos, ¿no? Tú eres tan importante como este mi trabajo. Los dos somos muy importantes. Claro. Y no somos indispensables. Si no estamos, no pasa nada, ya pondrán a otro. Yo creo que pocos, pocos hacen eso que usted hace, ¿no? No, capaz de ir. El cuidar a su escritor. O sea, que ahorita lo que estás haciendo en teatro, porque está en teatro, en el teatro once de julio. Los viernes, por lo pronto, a las ocho de la noche. Perfecto. Estoy haciendo el show. Bueno, hago unos sketchitos de Chabelita. Ajá. Y hago otros personajes. ¿Qué otros? Tengo un personaje que yo me inventé a mí para hablar de mí, de mi educación, de mis obsesiones. Entonces, me presento como Nora Velázquez. Ajá. Luego, tengo un personaje de una portera chismosa. Ok. Que se llama Sarita, que bueno, esa la hice en una serie y entonces me quedé con ella y es la chismosa. Ok. Y tengo una payasita de crucero. Ese. Esa payasita es una improvisación que yo hice en un espectáculo. Ajá. Y la verdad es que ahí se abrió mi carrera como comediante. Gracias a ese personaje. Ese es muy bueno. Ya estamos hablando de hace cuántos años que hiciste la payasita. Bueno, el personaje de la payasita tiene conmigo como unos casi veintiocho años o treinta. Ok. Treinta años yo creo. Y entonces ahí empecé a trabajar en la casa de los comediantes con ese personaje. Y después me descubrieron en la boda de un, de un primo mío, una pareja de la comunidad judía que fue invitada a esa boda. Y yo llegué a ser mi personaje porque mi primo me dijo, ven y haz tu personaje de la payasita. Quince minutos duraba lo que yo decía, ¿no? Ajá. Y entonces a esta pareja de la comunidad le encantó. Y me dijeron, puedes ir a nuestra casa el próximo. Sí, sí, sí. Y así de casa en casa en casa en casa fui. Entonces iba yo haciéndolo crecer pues para que durara más. Claro, claro. Entonces me leía todos los periódicos, todas las revistas, todo estaba yo súper empapada de política, era muy político el personaje. Ah, padrísimo. Y entonces lo hice pues años, ¿no? Y entonces una vez una señora me dijo, a ver, ¿tienes un show? Porque yo voy a tener una fiesta para mi hija. Le dije, no, pero me sé una canción, este, me sé unos chistes, haz lo que quieras, ven a mi casa y yo te pago. Así fueron sus malas. Entonces ya metí a la solterona, ¿no? Porque la hija se iba a casar y entonces yo dije, ah, pues voy a hablar del matrimonio porque además las monjas en el internado nos educaban con la idea de que si te portas bien te vas a encontrar un buen hombre que se va a casar contigo y te va a mantener. Y tú que te portaste bien, ¿lo encontraste? No, ni más, a mí me hubieran dicho estudia. No, no, sí lo busqué, pero no lo encontré. No. Pero me hubieran dicho estudia, mi hijita, estudia. Ah, no, eso era mejor. Es un hombre que te va a mantener, te va a mantener, pero en suspenso. Eso sí. En suspenso. Te va a mantener en chinga, ¿no? Ajá, exacto. Cosas que te fuiste a la fiesta. Sobre eso hice el show, hablando de las monjas que así me educaron, que a lo mejor me hubieran dicho estudia, porque encontraste un marido, pues está cañón. Entonces empiezo a hablar de los maridos y los matrimonios, que eso es algo que trata de que mi humor sea muy universal, de que todo el mundo lo entienda. Y entonces, con ese personaje me presento y les digo que, bueno, pues yo soy la pobre actriz a la que le tocan los madrazos por culpa de Chabela, ¿no? Ajá. En fin, ese es el show. Y luego al final hago a Chabela, ahorita me está ayudando Pepe Olivares, supuestamente va a llegar después Carlos Ignacio, y si no tengo compañero actor, agarro a un señor del público, le damos aplauso. ¿Qué eso hacía usted en su show? Sí, sí, y lo paso y le pongo su sotana y hacemos la confesión. Y no pasa nada, la gente encantada, porque además está al lado del parque. Yo me acuerdo haberle visto en el cuevón, voy a hacer mi comercial, porque vamos a estar ahí próximamente. Ah, ¿va a estar cuándo? A ver. Vamos a estar en octubre, voy a estar el quince de septiembre en el Bar 33, público. ¿Dónde queda eso? En Pensilvania, ahí en la Nápoles. Pero Pensilvania, ¿qué número? No me acuerdo el número, 177. Ay, les digo que... Pensilvania, 177, ahí vamos a estar quince de septiembre, vaya. Ah, pues, ayer estuve. ¿En dónde? Ayer estuve en Pensilvania, porque hoy ya es catorce, digo dieciséis, porque hoy es jueves. Es muy tonta. Ajá, muy tonta. Muy tonta. Muy tonta. Y el veintiocho de octubre vamos a estar otra vez en el Bar 33, haciendo mi comercial ahí ya. Bueno, ¿ya? Ya. Ok, qué bueno. Sí, malo, porque si no, no puede uno dormir. A mí ya me fregó la entrevista. Pero yo la llegué a ver en el cuevón y en la Casa de los Comediantes, y sí, efectivamente, me acuerdo que pasó alguien del público, y usted va llevando el número atacándonos de risa, que hasta parece que está armado eso. Es muy bonito, es muy bonito porque la gente, de veras, la gente es tan gentil, tan amable, que sí, es muy raro que alguien te diga que no, es muy raro. O sea, a veces pasan temblando, ¿no? A veces me quieren cotorrear. No falta chistosito, ¿no? Sí, sí, un día un señor, estábamos en un restaurante, y entonces yo hablaba y él hablaba, para que yo no me oyera. Pero esa vez fue alguien que nos apoyó, un compañero que estaba ahí, como era como, fue a ver cómo estaba el show, y dijo, Nora está sufriendo, porque no me dejaba hablar. Y con Chabelita, pues no se puede uno pelear, ¿verdad? No. Y entonces agarró, y le bajó el volumen de su micrófono, y entonces él hacía, y no se oía ni madre, y yo me fui rápido, y me fui, ¿no? Me eché la confesión rapidísimo. Gracias, padre, le di el beso, lo levanté y lo... Adiós a la pegada. Qué tan difícil también ha sido el trabajar así en centro nocturno, que también tiene su chiste. Esa vez, esa vez, luego una vez en el Teatro Blanquita, subía un señor, y entonces se sube, y entonces, nunca hago eso, pero ese día le dije, a ver, padre, dígame Ave María Purísima, ¿no? Como Chabela. No, yo digo lo que a mí, se me da la gana, dije, ay, chido, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, sí, padre, por supuesto, usted diga lo que usted quiera, pero de ahí no paré de hablar. Y entonces llegó el hombre y me dijo, ay, gracias, padre, es usted un santo, una tala, ya una luz en la oscuridad, lo eché para afuera. No, pues es que el colmillote que ya tiene usted. Yo le dije, pues, ¿qué quiere enseñarle a hacer chiles a la costella? No, está muy... No, claro. No, qué le pasa, ¿no? Dije, qué simpático el señor, pero pues con la pena. Sí, aquí el show es mío. Claro, y en todo esto está produciendo, Rubéncito Lara. Rubén, sí, me puso ahí una escenografía preciosa, un telón así de lentejuela, no, una cosa preciosa. ¿Y cómo es que llegan a ponerse de acuerdo ahí Rubén y usted para hacer este...? Yo trabajé con Rubén en este Cada Quien Su Vida. Ah, ok. Y entonces, este, así hay una pedacito de Chabelita. Porque él adora a Chabela. Y entonces me dice, es que Chabela no puede morirse, tenemos que resucitarla. Ajá. Sacarla de entre los escombros, ¿verdad? Ajá. Y tiene que venir a este teatro y la gente tiene que venir, ¿para qué? Pues es una diversión muy leve, porque digo, yo tampoco soy así, que digas. No, la gente va y se la pasa bien y ya, ¿no? Claro. No hemos oído un comentario negativo hasta el día de hoy. Claro. Y este, y se agradece, ¿no? Porque es muy difícil. ¿Los viernes a las ocho? Los viernes a las ocho. A las ocho, Teatro Once de Julio, en la calle de Vertis. Doctor Vertis 668. Eso, tú sí te lo sabes. No como tú. Colonia Narvarte. Colonia Narvarte. Ajá, muy bien. Colonia Narvarte. No, tú muy bien. Y este es un teatro que ya está muy bien y que está muy bien ubicado. Por ahí restaurantitos cerca. Tienes Ballet Parking. Te satanizan, digo, te sanitizan. Amén. Cuando entras, parte y parte, te toman la temperatura, todo, y tienes para dulcería, y tienes todo limpiecito, todo hermoso. Sí, y un productor muy responsable como es el señor Rubén Lara. Rubén Lara es de verdad un caballero maravilloso. Y unos sacos público, que qué sacos, y qué caros. Y los zapatos. Y los zapatos también, pero carísimos, carísimos. Ponenle en Facebook sus postres, para mi té. Y te dicen así. Qué bueno que no tengo eso, porque estaría yo así. Fue un gran productor y que ahorita se esté aventando a hacer espectáculos. Pues qué bueno, ¿no? Claro. No, es que, fíjate, todo el mundo necesita trabajar. Todos. Por todas las situaciones, a ver, por haber. Por supuesto, todos necesitamos trabajar. Sí, es que es lo que decían en el gobierno de la Ciudad de México, que no es importante los espectáculos ahorita. Entonces, digo, no se le olvida que en su espectáculo ahorita, en el 11 de julio, está trabajando, imagina, un tramoyista, alguien de luces. Claro. El de la dulcería. La de la taquilla. El viene, viene, la de la taquilla. O sea, todos. Los del Ballet Park. Los del Ballet Park. Todo, todo, todo. Cuánta gente sale nada más de un solo show. Claro, por supuesto. Sí. Oye, pero bueno, entonces, mi Chabelita, ha sido lo más lindo para ti, porque te he hecho trabajar cuántos años ya de éxito rotundo, amiga, porque sí hay éxito. La verdad que sí, agradezco muchísimo la gente que la siga buscando. Que la siga queriendo, que siga viendo los sketchitos que están en YouTube, ¿no? Y no, usted no ha monetizado eso. Nunca jamás. Yo no sé, nada de estas cosas, no sé nada, nada, nada. Este, espero que ahora ya me caigan los veintes, porque esa situación está terrible. Pues es que estaba yo trabajando, ¿me entiendes? Entonces, era padre, siempre tenía yo trabajo, gracias a Dios, y a la gente que me hacía favor de contratarme, ¿no? Ajá. Y este, pues ahora es otra cosa, ¿no? Ahora es otra cosa. Sí. Entonces, totalmente. Pues voy a empezar a investigar qué se puede hacer. Estaría bien, para que monetice eso. Sí, estaría padre. Y también a lo mejor ir haciendo ahí algunos sketches. Porque le digo que en TikTok hay un montón de cosas de chabelita. Sí, la gente hace imitaciones y todo. Pero, pues, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que mejor sales tú? Mejor salga usted. No, está bien que lo hagan. Te digo que a mí me encanta esta idea de que la gente sea libre y que improvisen y que conozcamos a otras personas en las redes sociales. Porque antes, para que te dieran trabajo en televisión, para que pudieran trabajar, era... Ve el trabajo. Yo llevaba 20 años ya trabajando para que me dieran en televisión una oportunidad de así, así, ¿no? Que dice, a mí cuánto tiempo me costó el llegar y que ahorita usted se quiere seguir preparando. O sea, eso es lo que deben de saber los nuevos talentos, que ya nada más... Y lo digo directamente, el CEA, que ya nada más tú cursan el CEA y ya se sienten ya los superactores y ya quieren el protagónico y todo. Y aquí es de estar aguantando mucho tiempo de seguirse preparando, de ver nuevas técnicas, de ver nuevas tendencias que hay, que viene más para ser un actor más completo, ¿no? Cada día. Bueno, pues es cuando realmente haces una carrera. Yo me fui a tomar un curso de stand-up para entender de qué, o sea, por qué los stand-up hacían ese tipo de comentarios y me encantó porque es del dolor, de lo que te duele, sacar humor, que se me hace lo más sabio del planeta. Claro. Claro. ¿No? Porque la medicina te cura ciertas cosas, pero el dolor... El alma necesita la risa. La cuestión emocional, o sea, que tú puedas tener la capacidad de reírte de algo que te afecta terriblemente, se me hace lo más inteligente. Y sabes reírse de uno mismo. Claro. Sabes reírse de las situaciones que te pasan, ¿no? Claro, sí. La onda, la onda es esa. Y que, bueno, voy a hacer un rápido, porque ya hicieron su comercial, ella, tú hiciste tu comercial y yo no he hecho el mío. Vas, vas, vas. Lo voy a decir rapidísimo. Los espero, por favor, sábados y domingos a la una de la tarde en el Círculo Teatral, que es el Teatro de Alberto Estrella. Ah, claro. Ahí la calle Veracruz. En Veracruz, 107, Colonia Condesa, a una cuadrita del Parque España. Ahí estoy haciendo cómo dar el sentido a tu vida o hashtag. Uy, uy. Me duele, pero me río. Sí, porque aunque a uno le duele, hay que reír, hay que reír, hay que reír, payachito. Ahí les digo cómo dejar la amargura y ser felices para siempre. Siempre tengamos la fregadera que tengamos, tenemos que ser felices, no, no, no podemos permitir que nos quiten la risa. Este me lo hago, me quita la sonrisa porque se porta muy mal. Pero está bien, porque fíjate, te hace que reacciones, ¿no? Te mueve la adrenalina. La serotonina, ¿no? Se ríe ahora ya. Oiga, aquí solita, ¿qué harías tú? Te tiene que estar fastidiando. Sí, tienes razón. Sí, para que haya enjuga. Bueno, pues ya, los espero sábado y domingo a la una de la tarde y hay más. Van a conocer a Miguelín, al niño pobre que tenemos aquí, a Miguelín. Ay, pobrecito Miguelín. Ven. Véanlo, Miguelín, mira, lo van a ver. Vendo los trajimos de la escuela de Juan Gabriel, allá del sinyace. Ajá. Está perdido porque ya se ponen los aretes en la nariz, ¿no? Sí, pobrecito. Aquí está, mire usted. Ahí está Miguelín. Miguelín también trabaja allá. Pero bueno, los espero en el círculo teatral. Ya, ya no digo más. Más rayado que una banca de secundaria. Miguelito quiere hablar, mira. ¿A qué quieres decir, Miguelín? Bueno, aquí vayan a visitarnos en el círculo teatral, ahí vamos a estar, este, abrimos de ocho de la mañana hasta diez, once de la noche, para cuando quieran ir, y Chabuelita, les mandan un salido muy grande, muy muy grande, todos los de la cocina del círculo teatral. Ah, porque además nos asociamos, yo me asocié con Alberto en el restaurante del círculo teatral. Muy bueno. Y está bien sabroso, pueden ir a desayunar, pueden ir a comer, pueden ir a cenar, y está bien sabroso, además de ir a ver teatro. Ah, pues está muy bien. Mucho teatro. El quince de septiembre también van a tener una función especial. Va a haber una fiesta el quince de septiembre para que puedan ir a disfrutar unos, no son corridos. No, son textos de la independencia que van a estar leyendo. Eso, gracias. Muy bueno. Pa' que se culturicen. Así es. Así es. Sí, pues. Porque luego andan diciendo Luis Miguel Hidalgo y Costilla, pues, ¿qué pasó? Ah, sí, Luis Miguel Hidalgo y Costilla. Luis Miguel Hidalgo y Costilla, luego andan diciendo público, imagínense. Pero, pero, vayan, vayan, vayan. Mira, si no somos cultos los mexicanos, somos muy divertidos. Eso sí. Es bonito lo que por lo menos. Sí, eso sí, yo creo que es algo que nos caracteriza, ¿no? Claro. Y que por desgracia se está perdiendo ahora con tanto de que. No pueden decir este. Ah, qué eso. No pueden decir, eh, eh, bueno, es que no puedo decir. Lo políticamente correcto. Ajá. Pero todo el mundo dice. Lo han acabado con el humor. Todo el mundo dice lo que se le da la gana. Tú oyes los shows de los stand-ups y dices, ¡ah! A mí me brinca el escapulario de repente, ¿no? Sí, exacto. Eso sí. Pero se están desenvolviendo y están diciendo lo que se les da la gana. Y el que quiera vaya a verlos y paga por verlos. Y el que no, pues, que se quede en su casa. Claro. A ver sus películas o a ver qué, ¿no? Claro. ¿Qué opina usted de ese humor que a veces es un poco elevado de? Es que hay público para todo. Para todo. O sea, los chavos ahorita se sienten libres de tener las redes sociales, de agarrar su teléfono y decir lo que se les da la gana. Y el que quiere se inscribe, se suscribe en su canal. Y el que no, le hace así, ¡pim! Y ya se fue a volar. Sí. Pero ya ves que hasta cayeron en la cárcel la niña esta por... ¿Cuál? La Just Top. Ah, sí. Que luego, pues, ellos se ponen a hablar y hablar, no investigan bien. Pero los culanos que la violaron a la muchachita, ¿dónde están? No, pues, andan bien. Ah, bueno, por eso. Libres y contentos. ¿Para qué meten a la muchacha? Digo, una... Sí, sí, supe la noticia. Entonces, digo, ¿qué es el caso de meter a la cárcel a esta mujer cuando los que realmente el daño lo hicieron son los violadores? No, y el otro que violó a la chavita que pagó 30 mil pesos y ya salió de la cárcel. Ah, a la hija de Kiko Campos. Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. No, bueno, pues, es que, digo, vivimos en una sociedad que te jala... ¿Qué nos pasa, director? No, no, además me da coraje porque esta niña, la mujer, es la que va a dar a la cárcel por haber sacado el video y los violadores están libres, que son los que realmente hicieron daño. Ah, y te digo, pues sí, y el otro también, nada más pagó 30 mil pesos. Sí, ya, gracias. Sí. Y ya está libre, ya toda madre. Sí, así es. Horrible. Oye, pero, entonces, la película... Ahorita hay una película que acaba de... Cosas imposibles. Esa, platíquenos de eso. Bueno, esta es una película que escribió una chica que se llama Fanny Soto, es su primer guión, ella es de Guadalajara, y, este, entró a un concurso a la academia, Ernesto Contreras, que era el presidente en ese momento, se lo premió y lo leyó y lo quiso, este, dirigir. Entonces, hicieron un casting, Ernesto Contreras trabajó de asistente de dirección de, este, Arturo Ripstein. Ok. Entonces, vio mi trabajo, bueno, entonces yo fui al casting, y me dieron el papel de Matilde, la protagonista, es una historia muy bonita de una mujer que se casa a los 15 años, este, dura 46 años con el marido, que lo hace Salvador Garcín, imagínate nada más el nivel del marido. Ajá. Y entonces ese marido la insulta, la golpea, le pone el cuerno, la humilla, o sea, todo lo que puedas imaginar. Ajá. Y entonces, un día le da la chiripiorca, después de golpearla, le da el infarto, y se muere el marido, porque pues ella, pues, como es una tonta. Ajá. No sabe qué hacer, ¿verdad? Un chatelailo. Y pues ahí se muere el marido, entonces, fíjate, nomás, ella ya se salva, ¿no? Porque pudo haber terminado el feminicidio. Ajá. Y si hubiera sido terrible. Pero entonces ella vive en una unidad habitacional, y desde toda la vida conoce a un vecinito, que es un chico de 19 años, siempre se ven, pero nunca se han dirigido a la palabra. Ajá. Ella se queda viuda, nunca estudió, no tuvo hijos, va a la empresa del marido a cobrar la pensión, y ya tronó la empresa. ¡Ay, Dios! Entonces ya no tiene ni para comer. Entonces el chavo se da cuenta de que ya no tiene ni para comer, y le lleva unos taquitos. Y ahí se establece una amistad, que por eso se llama Cosas Imposibles. Una amistad de una mujer de sesenta y tantos años, con un chavo de 19 años. Los dos tienen su conflicto. Ajá. Y empiezan a convivir y a, pues, a tener intercambios, ¿no? A ayudarse de alguna manera. Cometen errores juntos, finalmente se distancian, ¿no? Se pierden la pista, y ya con el tiempo se vuelven a reencontrar. Entonces es muy bonito porque cada quien en su territorio crece y se desenvuelve de una manera positiva, bien. Ella se busca su trabajo y él también, ¿no? O sea, pero está padre el conflicto en el que se ven involucrados. No, y la amistad que se logra. Pero más que nada, esa amistad que cada quien se da como fuerza, ¿me entiendes? Y que sí, importar la edad. Saber que hay cariño, que hay una familia que tú te la inventas cuando no tienes una familia propia. Claro. Claro. ¿Y dónde la podemos ver? Bueno, ahorita ya estuvo en los cines como un mes y luego estuvo en la cineteca. No sé en qué plataforma la vayan a poner. Ah, ok. Creo que va a estar en Amazon, pero no estoy segura. Ah, ok. Pues estaremos aquí avisándoles. Ya están en Pirata también. Las cosas, se llama Cosas Imposibles. Cosas Imposibles se llama. Ay, te voy a buscar. Te voy a buscar, Nora. Con Emanuel, digo, Benny Emanuel es el actor que hace El Chico de 19 años, que es un actor maravilloso. También está Luisa Huertas, porque ella tiene una vecina que es su amiga. Ah, padrísima Luisa Huertas. Maravillosa. Y hay varias intervenciones pequeñitas de varios compañeros. Todos muy talentosos, todos muy hermosos. Qué padre. Es una película que Ernesto dice que él siente que como que cuando acabas de ver la película sientes que te da un abrazo. Qué bueno, y es lo que se necesita. Qué bonito. Ahorita. Ay, no. Sabes que me da tanto gusto verte. Gracias. Tengo muy bonito recuerdo de ti, cuando hicimos El Lavaro, este, no, bien, no, fabulosa actriz, y este, y bueno, ahorita lo triste es que ya se nos acabó el tiempo, pero tú tienes redes sociales que podamos anunciar aquí para que te pierdas. Tengo Nora Velázquez, La Chabelita. A ver, Nora Velázquez, Nora Velázquez, La Chabelita. Y este, en Instagram tengo Velázquez 2668. Ok. Ok. Ese de Norio, de. Velázquez con Z a las dos. Ok. Y el primero que me dices es de Facebook. Es de Facebook. Ah, ok. No, la verdad es que es La Chabelita, es de Facebook. Ok, ok. Y en Twitter me salí porque un día me confundieron y me confundieron. ¿Con quién? Es que fíjate que un día hubo una lady que en un súper le faltó el respeto a la cajera. Ok. Entonces, Shanique Berman, cuando hace sus comentarios muy simpáticos, dijo, es que esa señora se me imaginó a La Chabelita. Y entonces a mí en Twitter me pusieron como lazo de cochino como si yo hubiera sido la que le faltó el respeto a la cajera. Entonces. Y dije yo, ¿y cómo le digo a Shanique? Oye, no se te ocurran esas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo le dices eso? Pues no, ella tiene la libertad de decir lo que se le dé la gana, ¿no? Pues le digo, no soy yo. Pero pues la gente a mí poniéndome como lazo de cochino, yo dije, bye, no puedo con esto. Y dejas el Twitter. El Twitter. Sí. Está bien. Saludos de sociedad. Es que no soy muy fan de las redes sociales. O sea, tengo mucha admiración por esto. Me encanta. Pero también te cuesta trabajo. Porque es todo un mundo maravilloso. Ajá. Pero yo estoy en lo mío, ¿no? O sea, ya iré. Es tal que ahora los productores están viendo si el actor trae muchos seguidores, si el conductor trae muchos seguidores. Y yo digo, ustedes, a mí todavía me tocó una parte que cuando empezamos no existía nada de esto, ¿no? O sea, no es tan relevante como los chavos ahora piensan. Dices que ahora te contratan por el número de seguidores. Ahora te contratan por el número de seguidores. Ay, no. Hasta ahorita no me han contratado por eso. Y dices, es una vil tontería, ¿no? O sea, personajes como usted, ¿cuántos años en la televisión? Y no existían esas payasas de las redes sociales. O sea, pero pues a lo mejor les funciona. Como ellos van sobre el dinero, a ellos no les importa. O sea, con que el artista les traiga dinero, eso es lo que les importa. Claro. A ver, da tus redes. Samitis Jorge Público, con Z al principio, Z al final. Ahí estamos a sus órdenes. Loas, vituperios, mentadas de madre. Lo que guste, Público. Ay, qué horror. Aguantamos, va. Ven, ven, porque lo regaño. Por eso lo regaño. Tú, Pelayo. Yo, a ver, en Instagram soy Pelayo Rosita. Y en Facebook y en el Twitter soy Rosita Pelayo. Está muy bien fácil. Allí écheme comentarios, chisme. Podemos hablar mal de Ayoyi. Lo que quieran, ¿ok? Perfecto. Bueno, pues este. Nos tenemos que ir. Se nos acabó el tiempo. Pero agradecemos mucho. Muchas gracias. Se le admira, se le respeta mucho. Muchas gracias. Ay, yo te quiero, amiga. Y te tengo, de verdad, muy bonito recuerdo de esa época que hicimos el avaro. Y siempre que te veo, te veo con mucho cariño. Sí. Me da mucho gusto verte. Aquí andamos, ¿verdad? Y saber que estás triunfando y triunfando y triunfando. Trabajando. Bueno, pero es un triunfo. Pues sí, sí. Sí, la verdad que sí. ¿No? Y haciendo lo que nos gusta, estar arriba del escenario. Somos el éxito. No, bueno, sí, sí, sí. Estar sanas, vivas. Exactamente. Y haciendo aunque sea algo, ¿verdad? Algo. Y algo que nos gusta. No, claro. Por supuesto. Entonces, eso es lo que está. Hemos dado nuestra vida, ¿no? Por supuesto. Entonces, si no nos funcionará, pues imagínate qué frustración. Sí, sí, sí. Y lo padre. Y lo padre de esta época es que a nuestra edad podemos seguir trabajando. Y eso es maravilloso. Claro, esta edad. Digo, esta profesión no te exige determinada edad. No, acabo de ver una película, bueno, una película que va a salir de Clint Eastwood. Tiene 91 años el señor. Ay, qué maravilla. Y escribió su película, filmó la película, es el productor de la película, seguramente va a ser un éxito, ya ves que todo lo que hace es padrísimo. Pero, qué maravilla tener 91 años y estar tan sano como se ve él. Y además se ve un viejito guapo. El desgraciado. Sí. ¿Y qué tal nuestro Sergio Corona? Ay, mi vida. 93 años. 93 años. Y está escribiendo su libro, el libro. Me dice, oye, ¿qué hago? ¿Lo pongo en orden o en desorden? Digo, mira, pues con la memoria que tienes, ponlo como te vayas acordando y no vas a acabar nunca. Nunca. Porque de todo se acuerda. Ajá. Nombres, fechas, ciudades. Y se ve bien, lúcido, fuerte. Y además es encantador. Bueno, pues ya no les podemos acabar de contar más chismes de Sergio Corona, pero nosotros ya nos vamos y gracias por habernos visto y oído y todas esas cosas. Bueno, adiós. Abrazos. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.